Contigo Contigo yo no voy más Aunque sea la palabra bonita Contigo yo no voy más Yo te amaba con orgullo Yo te di mi vida entera De ti yo esperaba más Yo, porque no todo es belleza He creído por las calles Siempre de tu mano andaba Contigo el sueño era grande Y me saliste con nada Hay que te mire en los ojos Y te digan que te amas Pero cuando das la espalda Ay papá, no voy, no voy Contigo yo no voy más Aunque sea la palabra bonita Contigo yo no voy más Yo no voy, yo no voy, yo no voy Contigo yo no voy más Aunque sea la palabra bonita Contigo yo no voy más Para Marcos, el hijo de Andrés Orozco En Venezuela Fabio Torres, el rector Y José Buesa, el paricio De buen caúl Luis Armando, el amo El hijo de aquí Y el carabalí Más la bulla Que la cabulla Cierto, abre cuello Sáquenos, llévenos, llévenos Pa' que respete a los hombres Así es Arribadillo, cielo redondo Y abelito El alta guajín Invítale a Sergio Luis Y el dios Música Y el ba Guapo Música Ay, amor Ay, yo no voy, yo no voy, yo no voy Contigo yo no voy más Aunque sea la más bonita Contigo yo no voy más Yo no voy, yo no voy Contigo yo no voy más Aunque sea la más bonita Contigo yo no voy más Tu cara es una belleza, tu cuerpo es una delicia, me muero por tu caricia, pero ábrete, oye, ábrete Yo no voy, yo no voy, yo no voy, contigo yo no voy más, aunque sea la más bonita, contigo yo no voy más Y yo te amaba con orgullo, yo te di mi vida entera, de ti yo esperaba morir, porque no todo es belleza He creído por las calles, siempre de tu mano andaba, contigo el sueño era grande, pero bueno, que se va a hacer Hay que te miren a los ojos y te digan que te amas, pero cuando das la espalda No, 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 no voy, contigo yo no voy más, aunque sea la más bonita, contigo yo no voy más Yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy, contigo yo no voy más, aunque sea la más bonita, contigo yo no voy más Contigo yo no voy más, dejarte de leche dar Ay, yo contigo yo no voy más, dejarte de pobreza Yo no voy, yo no voy, yo no voy, contigo yo no voy más, aunque sea la más bonita, contigo yo no voy más Daniel y Rafa Ceballos, es el momento de gobernar en Riguaya Conmigo, jamás No voy, contigo yo no voy, contigo yo no voy más